Mire, una buena noticia, estudiantes de la Universidad de Monterrey, estudiantes de la UDEM produjeron una silla de ruedas especial para cubrir las necesidades de Grace. ¿Quién es Grace? Usted la recuerda, la niña regiomontana que actualmente recibe tratamiento a base de cannabidiol. Quien ha sido invitada a ser parte de un proyecto de la Universidad de Monterrey es la pequeña Grace, la primer paciente en tomar medicamentos a base de cannabidiol en México. Pero en esta ocasión, tres estudiantes consideraron su caso para desarrollar el prototipo de una silla especial que no solo le serviría para trasladarla, sino que alertaría, por ejemplo, al presentarse crisis epilépticas. A grosso modo, subir escaleras, proporcionar terapia por medio de la bipedestación. En general es parar la niña para que todos los beneficios que no tiene por no poderse parar sola, los pueda recibir. Tiene las dos opciones para subir y bajar. En base a la seguridad, pues tiene un sensor de vibraciones. Los objetivos se cumplieron. Lo que se propuso un principio que era lograr subir y bajar escaleras se completó y también el cambio de posiciones, igual que la bipedestación. Es esta silla el resultado de un proyecto de tesis que Antonio González y Adrián Casillas de la carrera de Mecatrónica, así como Jan Alexander Talamás de Robótica, el que comenzaron desde mediados de 2015 y que en el día de su graduación los papás de Grace lo pudieron ver concluido. Creo que la Universidad de Monterrey y estos muchachos acaban de hacer un muy buen proyecto. Realmente transportar a una persona, como en el caso de mi hija, con esta discapacidad es muy complicado. Tener que subir escalones, siempre nos encontramos obstáculos y este tipo de productos no existen en el mercado mexicano. Entonces, al precio que ellos lo hicieron, como un prototipo, yo creo que puede ser algo que puede romper el mercado. En cuanto a la evolución de Grace, luego de darle a conocer aquí el proceso legal que permitiría se le pudiera suministrar a la pequeña de ocho años el cannabis medicinal, los cambios han sido favorables en alrededor de un 70%, como lo narran entusiasmados sus padres a cinco meses de haber comenzado con el tratamiento. Tenía una reducción de más del 60%, entre 60 y 70% de crisis convulsivas. De tomar cuatro medicamentos anticonvulsivos le quitaron dos, además de que pone más atención, está más risueña, se le pasa más tiempo sentada, se desplaza, como de pompis así sentada en el piso. Casi no le dan crisis en todo el día. Realmente es algo tan maravilloso en una planta que existe y en un medicamento que realmente no es tan caro y que es tan fácil de hacer. Hernán Rojas en las imágenes, Roelo Yervide Estapia, Noticieros Televisa. Pues felicidades por supuesto a los jóvenes de la Universidad de Monterrey y un saludo por supuesto para Grace y para su familia.